¡Hola, fascistas! ¡Los nuestros parís! ¡Hola, fascistas! ¡Los nuestros parís! Lo vamos a hacer, lo de hablar aquí con vosotros, con cierta molestia. Es curioso porque, digo con cierta molestia por el ruido de fondo, es curioso porque no nos ha ocurrido en ningún otro sitio en Cataluña. Hemos estado en Gerona, en Lérida, en los barrios obreros, hemos estado por todos lados y no ha ocurrido. Aquí tenemos a algunos niños de papá que no les debe importar que les pongan una multa de 500 euros porque se la va a pagar su padre y que han venido a cometer un delito, a hostigar un acto electoral. Y sí, los mantienen allí lejos, pero una vez más la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña tolera el hostigamiento a mítines que no toleran con los grupos políticos. Pero, por suerte, esto es la excepción porque hace cuatro años nos pasó de todo. Seguro que algunos lo recordáis. La violencia extrema que padecimos. Y a la violencia extrema contra Vox se respondió con una contundencia extraordinaria por parte de la sociedad catalana. Once diputados con Ignacio Garriga al frente. Y después, en las elecciones municipales, 134 concejales en toda Cataluña. Es decir, a la violencia y a la intolerancia respondió Cataluña. Respondió Cataluña diciendo que Vox forma parte de Cataluña por derecho propio. Y por eso hoy salimos, en defensa propia, a defender todo aquello que creemos que tiene que ver con los principales problemas de los ciudadanos. Y lo hacemos porque han pasado ya más de 40 años de periodo democrático en España. En el que solo han gobernado los separatistas y el socialismo. Y, lateralmente, el Partido Popular, cuando pactó desde Madrid con el señor Puyol. Lo único que todavía no conoce Cataluña es la experiencia de un gobierno en el que esté Vox. No vamos a mentir a la gente. Nosotros hablamos con claridad. No vamos a lograrlo en estas elecciones. Pero ya hemos puesto las primeras piedras. Y venimos aquí a analizar cuál es la herencia del socialismo y del separatismo. ¿Y cuál es la herencia que ha quedado en Cataluña de la experiencia de gobiernos catalanes apoyados desde Madrid? Y que han utilizado el chantaje al conjunto de la nación. Y la experiencia no es buena. Si miramos la economía, vemos que la pujanza industrial y la pujanza económica de una Cataluña que era el motor económico de España se ha evaporado por el fanatismo de los separatistas, por el intento de ruptura de la convivencia. Y con eso se han evaporado muchas cosas. Proyectos de futuro concretos. De personas que estáis aquí. De jóvenes que se han formado. Y que, de alguna manera, no voy a decir que habéis perdido la esperanza, porque seguro que no. Porque es lo último que se pierde. Y vosotros no tenéis pinta de ser gente que haya perdido la esperanza. Pero veis las cosas un poco oscuras. Veis una neblina que no os permite visibilizar con claridad qué va a ser de vuestro futuro. No sabéis si vais a poder vivir como vuestros padres. Veo cantidad de jóvenes, no solo hoy aquí en San Cugat. Los he visto por toda Cataluña y los vi en mi tierra vasca en las recientes elecciones. Jóvenes que ven que va a ser muy difícil acceder a una vivienda. Porque no van a poder tener fácilmente un trabajo estable. Un trabajo que les permita asumir el coste de la vida. Y una vivienda que les permita formar un hogar y tener una familia amplia. Eso que pudieron crear nuestros padres y nuestros abuelos se hace cada vez más difícil. Y viene la COE y el Banco de España a decir que hacen falta 25 millones de extranjeros en 30 años. Eso es lo que nos dicen las élites. No nos dicen que hacen falta 25 millones de españoles que nazcan en España, que se ayude a las familias y a los jóvenes a encontrar el futuro. No. Ellos ya tienen las soluciones. Las soluciones que nos llevan a los problemas que ya se están viviendo en Cataluña, en todos los barrios, en todas las calles. La herencia es un ataque a la convivencia también. La herencia del socialismo y del separatismo. Se han roto familias. Se han roto grupos de amigos. Hay tensiones en las calles que no se conocían hace unas décadas. La herencia es falta de libertad en las escuelas. Y no solo por la lengua. Porque han utilizado una seña de identidad de Cataluña, como es el catalán, en contra de otros catalanes. Que querían libertad para escolarizar a sus hijos en español. Porque aquí nadie ha dicho que una lengua no valga igual que otra lengua. Lo que hemos dicho es que lo que vale más que nada es la libertad de las familias para decidir qué hacen con sus hijos. Y está muy bien estudiar el catalán y el español. Pero no se puede obligar a nadie a estudiar solo en catalán. Esa inmersión lingüística solo ha buscado ahondar en una diferencia ficticia entre Cataluña y el resto de España. Y ese ataque a la libertad de las familias no se ha restringido solo a la lengua. Hoy tenéis que soportar en los colegios, en algunos impensables, que probablemente son concertados y de órdenes religiosas, cómo entran los lobbies a adoctrinar a los niños bien pequeños y a enseñarles cosas que los niños no debían conocer. Cómo entran los lobbies a corromper por órdenes políticas la inocencia lo más sagrado de los niños, lo más sagrado de Cataluña y lo más sagrado de España. Y antes decía, porque me preguntaba un periodista, ¿cómo valora la presencia de tantos jóvenes en los actos de Vox? ¿Cómo no van a estar los jóvenes en los actos de Vox? Los que somos un poco más mayores, pues estamos más en casa, con la familia. Los chavales están todo el rato por la calle. Y en la calle, quizá no tanto en San Cugat como en otros lugares, se encuentran con problemas. Se encuentran con violencia. Se encuentran con robos. Se encuentran con atracos de los de siempre. Y las chicas padecen un miedo que hasta hace muy poco tiempo no padecían en las calles de Cataluña. Porque desde que llegó Sánchez se han multiplicado por tres las violaciones en España. Hombre, ¿qué iba a pasar? Sacan a los violadores a la calle y se dedican a importar a gente que piensa que la mujer tiene que andar cuatro pasos por detrás del señor. Pues pasa lo que pasa. Ahí hay un gilipollas que dice racista. Sería capaz de llamárselo hasta Ignacio. Pero que no es el color de la piel, mendrugo, que es lo que tienen en la cabeza, igual que tú, que la tienes podrida. Es que se piensan que nosotros somos, perdonad que lo diga ahora en bajito, como la derechita cobarde. Que le dicen racista, se asusta y ya no se atreve a decir nada. Que le dicen fascista y ya no se atreve a defender la unidad de España con vemencia. Que le dicen carca y no se atreve a defender la familia y el derecho a la vida. Que le dicen insolidario y no se atreve a hacer una revolución fiscal. Nosotros no somos así. A nosotros nos da igual lo que nos llamen. Entre otras cosas porque sabemos que esos insultos os los dirigen a vosotros también. A nosotros no nos importa el color de la piel de la gente. Hombre, tener que decirlo, aquí casi son roja. A nosotros nos importa lo que la gente tiene en la cabeza. Y hay mucha gente que tiene porquería. Y nos importa que se importen culturas que creen que la mujer es un ser inferior. Y nos preocupa que se importen culturas que creen que la ley religiosa, en concreto la saría, está por encima de la ley civil. Y eso es lo que está enfrentando Cataluña con la islamización. Y nosotros venimos a denunciar todo eso con rotundidad. Esa es la herencia del puyolismo. Esa es la herencia del socialismo en Cataluña. Y frente a eso, y lo voy a decir con rotundidad, luego pondréis algún matiz. Solo queda Vox. Solo queda Vox. Porque yo sé que los que estáis aquí habréis votado otras cosas. Esta mañana en Manresa, incluso un señor se acercaba a mí y me decía, yo era militante de Esquerra Republicana, incluso concejal. Y ahora soy afiliado de Vox. Nos encontramos cosas sorprendentes todos los días. A nosotros no nos importa de dónde viene la gente. Nos importa lo que traen en la cabeza. Y si están dispuestos a caminar con nosotros en un proyecto común de convivencia, de respeto, de libertad y de amor, como decía Ignacio Garriga. Eso es lo que nos importa. Y decía que habréis votado otras cosas. Entonces, cuando yo digo que solo queda Vox, alguno dirá, bueno, pero os tenéis que entender con el Partido Popular. Hay personas, todos los días hay alguna persona que me para. Tengo que decir que sobre todo son señoras. Con perdón de las señoras. Poneos de acuerdo, poneos de acuerdo. Y yo, bueno, sí, si nos queremos poner de acuerdo, pero no, que os pongáis de acuerdo, que os pongáis de acuerdo. Y yo, bueno, vamos a concretar en qué nos ponemos de acuerdo y cómo. Para empezar, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en cinco regiones de España, donde hemos llegado a acuerdos razonables con líderes territoriales sensatos del Partido Popular. Bueno, sensatos o que han asumido la realidad porque a la fuerza ahorcan. Pero le hemos tendido la mano al señor Feijóo permanentemente. Y no hemos logrado hacer una oposición coordinada. Hemos sido generosos porque le hemos dado apoyo en la investidura fallida como presidente del Gobierno. A pesar de que nos hemos enterado después de que andaban en reuniones secretas con Junts, incluso dedicando unas horas a valorar la amnistía. Ahora, nosotros hemos tenido la mano tendida permanentemente. Lo hemos hecho en privado, en reuniones, a través de cartas y de mensajes que han tenido naturaleza privada. Ahora lo acabamos de hacer en público porque creemos que tenéis derecho a saber qué es lo que planteamos algunos y cómo responden los otros. Y nos encontramos el desprecio permanente. El Partido Popular en esta campaña no aspira a derrotar al socialismo y al separatismo. Ya ha dicho que va a votar a Illa. Por lo tanto, votar al Partido Popular es votar a Illa en diferido. Y votar a Illa es votar al separatismo en diferido porque es fortalecer a Pedro Sánchez. Por lo tanto, decir que van a entregar los votos a Illa es fortalecer al presidente del Gobierno que ha llegado a la presidencia del Gobierno de una manera corrupta comprando una investidura. Y eso es confundir a la gente. No se le puede decir a la gente que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado y atacando la Constitución y después reformar la Constitución con Pedro Sánchez diciendo que un hombre con discapacidad vale menos que una mujer con discapacidad. Es totalmente intolerable. Es una estafa política. Y por desgracia, y digo que por desgracia, porque nos gustaría tener al lado a unos adversarios con los que poder pactar y colaborar en la expulsión del socialismo de España, como está ocurriendo en otros muchos lugares del mundo. Por desgracia, no nos encontramos esa mano tendida. Vemos que mientras nosotros le tendemos la mano, nos dan la espalda y le tienden la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces, los puestos en la televisión, ya vemos con qué efecto en la televisión española, para repartirse las comisiones parlamentarias y así todo. Y lo peor de todo, porque ha dicho Ignacio Garriga con mucha claridad, que lo más importante de unas elecciones y de la vida en general es que la verdad y la justicia se impongan. Y por lo tanto la verdad tiene que ser lo que presida el discurso político, por muy descarnado que os parezca. No se trata de venir aquí a engañaros y decir, sí, nos vamos a poner de acuerdo. Pues no va a ser fácil, no va a ser fácil porque nosotros estamos diciendo una cosa el lunes, la diremos hasta este sábado, y el próximo lunes estaremos diciendo lo mismo. Otros no, empiezan a apretar, a hacer un discurso hasta el final de las elecciones y el lunes ya dicen otra cosa. Estamos escuchando al Partido Popular escandalizarse con la sequía y se han opuesto al plan hidrológico nacional. Y lo han hecho diciendo cosas distintas en Zaragoza que en Murcia. Nosotros no, decimos lo mismo en todos lados, por muy impopular que resulte en algún lugar de España. Están muy preocupados con la situación de los agricultores y de los ganaderos, pues han votado el Pacto Verde y la Agenda 2030 en Bruselas junto con el Partido Socialista. El 90% de las veces han votado juntos. Ahora, durante esta campaña dicen estar preocupados con la inmigración ilegal y con la inseguridad, pues acaban de votar en el Congreso de los Diputados la regularización masiva de golpe de medio millón de personas que entraron ilegalmente en nuestro país. Esas personas no son responsables de lo que hacen estos políticos, pero los españoles tampoco. Los españoles tampoco somos responsables de las equivocaciones de los partidos. Dicen que el separatismo es muy malo, se sientan con Junts y valoran la amnistía. Dicen que el socialismo es muy malo, pues hoy el señor Feijó nos dice otra vez lo de los votos de Illa y que además le gusta el talante de Illa. Hombre, el talante de Illa, ese que decía que todo el mundo se tenía que vacunar mientras él no se vacunaba, no sé si es el mejor talante del mundo, aunque hablen en bajito. Lo que pasa es que a algunos les gustan los políticos como ellos, que hablan en bajito, que hablan despacito, que no chirrían, que son de buen trato. Nosotros somos un poco más oscos, somos un poco más brutos y más ásperos, pero no mentimos. Y dicen que el socialismo es muy malo, pero nos encontramos al señor Feijó ayer diciendo porque Felipe González no habría hecho esto y esto, porque más Felipe González no habría hecho esto y lo otro, y Felipe González no habría hecho esto y lo demás allá. Pero, ¿Felipe González? ¿Felipe González? ¿Vamos a hablar de lo que hizo Felipe González? Si ya sabemos que Zapatero fue muy malo y Sánchez peor, pero vamos a glorificar a Felipe González, el que atacó en España la separación de poderes, el que utilizó el terrorismo de Estado en España, el que trajo la primera corrupción durante la democracia. ¿Vamos a dedicarnos ahora a decir que Felipe González es la referencia? Está claro que le gusta mucho ese tipo de socialismo al señor Feijó, de hecho ha dicho que lo votó. Bueno, pues yo no, yo no lo hice nunca, pero si le gusta tanto el socialismo puede dejar de engañar a sus votantes, que se afilie al Partido Socialista y que se presente al secretario general del Partido Socialista, que igual gana, que igual le eligen, porque están muy desnortados. En definitiva, nosotros hemos venido a decir una serie de cosas muy claras y muy contundentes. Yo sé que algunas suenan duras y que algunas igual hasta os generan cierta desesperanza, porque decís, jo, qué lío, y no se ponen de acuerdo. Pues es verdad, y es una pena, pero yo no vengo aquí a deciros que eso va a ser fácil, porque nosotros si nos ponemos de acuerdo en algo va a ser para lo que va a ser, para garantizar seguridad en las calles y decir stop a la inmigración ilegal, para defender la libertad en las escuelas y que se pueda estudiar en catalán y en español y que no se adoctrine a los niños en teorías de género y en distintas formas de pervertir su inocencia. Vamos a ponernos de acuerdo en la rebaja fiscal radical, en que todos los españoles tienen los mismos derechos en toda España. Vamos a ponernos de acuerdo en que la Agenda 2030 es una agenda que representa una amenaza contra nuestra industria y contra nuestro campo. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, que los españoles sepan, y que los catalanes sepan antes de votar, que estamos representando opciones muy diferentes. Yo os agradezco la paciencia. Me quedaban seis minutos para los que tengan que caminar hasta sus casas y deseen ver el partido, con el que ya me ha cortado el rollo Jorge Buxadé, diciendo que todo el mundo se iba a ir a las nueve. Quiero daros las gracias. Quiero deciros que falta muy poquito para un día decisivo, en el que creo que los catalanes os jugáis la convivencia y os jugáis vuestra seguridad en las calles y la posibilidad de recuperar la prosperidad. Y creo que podemos afrontar el 12 de mayo con verdadera ilusión. Bueno, yo, como os decía, he podido pasear por toda Cataluña. Por Salt, por Manresa, por Vic, por Gerona, por Tarragona, mañana vamos a Reus. Y lo que me estoy encontrando es muy esperanzador. Es una gran acogida al discurso de Vox. Y yo creo que eso va a hacer que dentro de muy poco los cabestros que berrean ahí al fondo, pues berreen más bajito y sean menos. Bueno, normalmente, cuando se ponen enfrente de algunos, está la bandera esa de los autoproclamados antifas. Después suele haber algunos chavales de estos amigos de lo ajeno y que piensan que las mujeres son inferiores. Y al lado suele haber otros con una banderita de colorines. No sé, podríamos proponerles que sean su servicio de seguridad durante el Día del Orgullo. Lo digo porque son realmente incompatibles. Algunos de los que están ahí son más compatibles con nosotros que entre ellos. Y habrá un momento en el que se den cuenta. Es una pena que despertemos estas iras de algunos porque nosotros solo queremos lo mejor para Cataluña, lo mejor para España y lo mejor para vuestras familias. Adelante, españoles, de San Cugat, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias!